Corte Informativo Notimex Durante las últimas 24 horas han registrado en el país 3.377 casos de COVID-19, con lo que hasta este jueves suman 81.400 personas infectadas y 9.044 defunciones, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. El COVID-19 dejará a 30 millones más de pobres desde México hasta Argentina, advirtió Mario Simoli, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que la colaboración entre la Coordinación Nacional Antisecuestro y la Guardia Nacional ha logrado la disminución de 54.07% de este delito a nivel nacional. Un juez federal suspendió temporalmente cualquier intento de extraditar por sorpresa a Karime Macías, exesposa del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa. La mañana de este jueves arribó el cuarto vuelo procedente de Estados Unidos con insumos médicos para combatir la epidemia de SARS-CoV-2 en México. El exfutbolista mexicano Benjamin Galindo fue internado de emergencia en un hospital de Guadalajara a causa de un derrame cerebral. Así lo confirmó a Maury Vergara, presidente de Chivas. El gobierno de Nueva Gales del Sur, Australia, anunció que las medidas de restricciones se relajarán para bodas y funerales a partir del 1 de junio. A este último evento podrán asistir hasta 50 personas. Notimex. Comunicación global.